agresivo y deportivo es este ford focus color negro vamos a verlo bueno aquí tenemos un ford focus st los motores qué tal amigos yo soy el revoltoso y los invito a ver a una audiencia un rs5 con una parrilla tan grande como para asar carnes también el color mamey y un alerón trasero como barra para las chelas vamos a verlo la parrilla de tiempo el audi 6 el alerón rs5 dice ahí rs5 rs5 trasero rs5 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 r verde con escapes laterales y un espectacular toma de aire. Merlín, dale clip. Bueno amigos, aquí tenemos un Monte Carlo que está preparado de arrancones. Gracias por ver el video. 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 Visítanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.